Steven Zink Sábado en la noche comienza Mi desesperada propuesta Sigo esperando tu respuesta Pero ni el teléfono contestas Esperé tanto tiempo tenerte Intento desafiar esta suerte Difícil se me está haciendo ver Por eso muchas cosas quiero hacer Dime si esta noche te irás conmigo Escapemos sin que haya testigos A un lugar lejano donde no haga frío El tiempo se abrigo y nunca pasará Dime si esta noche te irás conmigo Escapemos sin que haya testigos A un lugar lejano donde no haga frío El tiempo se abrigo y nunca pasará Y nunca pasará Y nunca pasará Porque esta noche baby Yo te invito a hacer el amor Dime si estás dispuesta a mi cama Suelta el sudor Donde tu cuerpo con el mío Perderán el control Matando todo el frío Amaneciendo frente al sol No aguantaré otra semana Para volverte a ver Quiero que sepas baby Que yo estaré a tu merced A tu merced A tu merced A tu merced Pase lo que pase Siempre estaré a tu merced Va Me pienso difícil tenerte Y soy consciente Que eso está fuerte, baby No quiero perderte Porque tu amor se ha vuelto un visión Casi una exquisición Más que mi oficio Tu verdad es mi sacrificio Oh, oh, oh Oh, oh, oh Casi mi oficio, baby Dime si esta noche te irás conmigo Escapemos sin que haya testigos A un lugar lejano donde no haga frío El tiempo se abrigo y nunca pasará Dime si esta noche te irás conmigo Escapemos sin que haya testigos A un lugar lejano donde no haga frío El tiempo se abrigo y nunca pasará Oh, y no eres tuyo, pa' Y nunca pasará Nunca pasará lo nuestro Sé que nunca pasará lo nuestro Propuesta desesperada En un sentimiento muerto Te llevo a una velada Donde no pase el tiempo Donde tu mirada Tenga conocimiento Agustín Ortiz La vaina loca, pa' Mira la vaina can' Gracias.